Cuando te hable de amor Y de ilusiones Que ofrezcan un sol Un cielo entero Si recuerdas de mí No me menciones ¿Por qué vas a sentir Lo mejor del pueblo? Y si quieres saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que tienes de ayer Un mundo raro No sabes llorar Porque eres de amor Y que nunca has amado Porque yo hago Y me voy Tampoco Un mundo raro ¡Bravo! 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 Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como adorado Y olvidado Y olvidado El rencor No diré que en tu adiós Yo me he desgraciado Yo me he desgraciado Y si quieres saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es preciso decir Otra mentira ¿Qué pasa? Yo me he desgraciado Y que nunca Y que nunca he llorado ¡Chao, papi, bravo!